Aquí tenemos un Skoda del año 62. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, los fierreros que están del otro lado, si nos dejan en los comentarios si han visto alguno de estos coches, o a ver si encontramos los amigos que en España tengan alguno. Uno como este, sí. Así los ponemos en contacto, y están por lo menos los 5, 6, o los 10, o los 12 que haya, todos juntos, ¿no? Sí, 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 que sepamos cómo, no sé, de Citroën Tiburón tenemos un club que tenemos controlados a más de 100 tiburones. Este no controlo nada más que uno. Creo que no hay muchos más, ¿eh? Bueno, y seguramente el que tenía fraga está en Galicia por allí dando vueltas. No lo sé, si estará, si estirá, o se lo, cogería un sobrino de la machacaría, no lo sé, no lo sé. Bueno, pero sería interesante si alguien aquí nos contacta. Muy interesante, a mí me gustaría también conocer. Así que acá por los comentarios, incluso tienen forma de contactarse en el canal por e-mail, nos dejan el contacto, lo que sea, nos comentan, y así José Luis y el resto de los usuarios de esta belleza de los años 60 se pueden poner en contacto todos juntos. Sí, efectivamente, a ver si es verdad, y hacemos por ahí un recuento. Bueno, José Luis, nuevamente muchísimas gracias, lo vamos a estar mostrando más en detalle para que la gente lo aprecie y como siempre lo comprometemos porque hay más sorpresas por ahí guardadas. Sí, tengo uno más guardado por ahí de momento, entonces pronto nos vemos otra vez. Lo que nos está haciendo más difícil es encontrar sitios atractivos, por los cables y por todas las cosas para el dron, pero bueno, nos vamos apañando. Siempre nos apañamos a algún sitio, encontramos, y para la gente se deleite con estas bellezas que realmente se tienen que conservar todos estos coches. Me decía otro detalle antes de que cortemos la entrevista. ¿Los neumáticos son originales también? Los neumáticos son los que yo traía al coche cuando yo lo compré, sí, son los originales. O sea que... Originales, quiero decir, yo no he comprado neumáticos, los tengo, están bien. Año 62, 60 y pico mil kilómetros. 60 y pico kilómetros y tiene los neumáticos que tenía. Y está, como ustedes lo van a ver, nuevo. Así que los fierreros, aquí en los comentarios nos dejan sus opiniones. Pepe, ahí te dejo el santuario de la Puebla que a ti te gusta. Bueno, muchas gracias José Luis. Nada, gracias a ti. Encantado de estar contigo. Con un diseño atractivo y fluido, la primera versión de la Octavia incluía varias innovaciones técnicas, como el eje frontal con muelles de compresión y estabilizador de la barra de torsión. En 1959, Skoda también presentó una variante más potente, el Octavia Super, equipado con un motor de 1.2 litros y 45 caballos de potencia. El origen de su nombre deriva del latín Octavia, que significa octavo, ya que este modelo fue el octavo producido por Skoda tras la Segunda Guerra Mundial. La primera versión de dos puertas de la Octavia salió a la luz en enero de 1959 y equipaba un motor de cuatro cilindros con capacidad de 1.1 litros y 40 caballos de potencia, con una transmisión de cuatro velocidades. José Luis, aquí estamos en la Skoda, transitando los caminos, mostrando un poco las carreteras también por donde venimos a grabar, que son especiales para toda la gente que le gustan los fierros, a estas cosas nos gustan con 200 coches de aquí. Sí, sí, sí. Hemos estado viendo un poquito, el motor al final es... El motor, he estado mirando y son 1.089 centímetros cúbicos, porque tiene... Ya es una barbaridad. Pensaba yo que eran 800, no, 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 1.089. 1.089, o sea que... Y 65 caballos. 65 caballos. ¿Qué tal? Para el año 62 no estaba nada mal. No estaba nada mal, no. La comodidad es muy buena, yo también me he sensado atrás, que es un poquito más estrecho atrás, evidentemente, pero aquí adelante se va muy bien, ¿no? El coche no está mal, para los años que tiene, o sea, del año que es. Del año que es y la... Sí. Y de dónde viene, porque... Y de dónde viene. Porque calculemos que en estos países, que eran de Europa del Este, Claro. Las condiciones económicas... En América había otros coches. Claro. Lógicamente. En América en el año 62 ya se había descapotables, o sea, electrónicos. Porque ya se descapotaban solos. Ya estaban los Corvette, estaban también los Ford Mustang, ya había otra cosa. Pero bueno, este cochecito se ve muy bien. La gente de paso que puede apreciar el paisaje, ¿no? El paisaje, mira, que aprecio muy bonito. En la carretera. La carretera es de curvas y es estrecha, pero... Y es estrecha como nos gustan los fierreros, ¿no? Como nos gusta, sí. Como decía Pepe ahí, que le gusta... Pepe, Kansas. Para Pepe se le dedicamos también. Otro fierrer, lo amo ser fierreros también a Pepe. Bueno, cuénteme un poquito el instrumental, ¿qué es lo que tiene? No, el instrumental es también elemental. El clásico, en el caso, no lo tenemos aquí a la derecha. El intermitente a la izquierda. ¿Y qué más tenemos? La radio que está ahora en silencio. Sí, señor. Sí, nos cuenta la gasolina que le queda, los kilómetros y la temperatura. Que tiene algo más que el EV8. Y tiene algunos pilotitos aquí para los intermitentes, para las luces. Para las luces. Tenemos cenicero también. Cenicero que para esa época ya era un lujo. Ya era un lujo. Y estos controles que son las luces y los limpios. Las luces y el aire. Y también venían con Cebador, ¿no? Sí, en Cebador. Estos coches vienen con Cebador. Sí, sí. Al principio. Tiene una guantera aquí, también, como ves. Sí, sí. Una guantera pequeña. En detalle no le faltan tampoco. Sí, completito, ¿no? Completo. Muy curiosos también los... Los parasoles también son curiosos. Están ahí de una forma... Pues es que para aquella época casi todavía no traían los coches parasoles. Claro. Por esta zona. Claro, claro. Te digo que el Corvette y algunos de estos ya estaban en marcha. La calefacción tiene que ser muy buena. La calefacción es buenísima, sí. Claro. La tenía bajos y la calefacción es muy buena. Sí, sí. Le he sacado algunas fotos, la calefacción, porque la vi bastante grande. Sí, a esos sí. Es que en esos países la calefacción era fundamental. Sí, era fundamental, sí. Si no esto... Tiene mucho frío. Me contaba una curiosidad del radiador que usted se le quitó. ¿Qué venía? Cuéntelo. Ah, sí. Delante del radiador tiene una especie de cortinilla que se acionaba por aquí dentro. Entonces, con el frío subía y se tapaba el radiador. Eso se me fue ya... Pero, o sea, tenía para cubrirlo del frío. Sí, se lo cubría del frío. Y lo podías dejar hasta arriba del todo o lo podías dejar hasta la mitad. O sea, subía hasta un punto. Para protegerlo que no se congelara. Para que no se congelara. Por las zonas aquellas donde esto se fabricaba, era mucho más frío. Claro, mucho, mucho más delicado. Sí, sí. Y la matrícula se baja, lleva dos pinzas, se baja y lleva para meter la manivela y arrancar la manivela. ¿Con manivela también? Con manivela también. O sea, tenemos los dos tipos de arranque para el curioso también. Sí, para el curioso para... Se baja la matrícula y ahí se pone la manivela. Se pone la manivela y lo diga como aquí. Bueno, muy bien. Cuántas curiosidades este pequeñejo, ¿eh? Con curiosidades del cochecillo. No, que tampoco era tan pequeño. Yo creo que dentro es un poco más amplio que se siente. Es más amplio, sí. Un poquito más amplio. Atrás se va un poquito más incómodo, pero bueno, es lógico, ¿no? Sí, sí. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Los vamos a dejar descansar porque se va unos días de vacaciones. Y ya cuando regrese, le prometemos aquí a los ferreros que vamos a grabar con otro video. Sí, sí, sí. Algunos más, sí. Algunos más vamos a hacer, ¿eh? Sí, seguro. Ya con un clima un poquito mejor. Exactamente. Que nos permita movernos a otras horas tranquilos. Y pasar un poco menos calor. Menos calor. Porque aquí el aire viene como siempre, ¿no? Desde de afuera. Sí, 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 por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y ya lo comprometemos para que los ferreros se deleiten con otro auto. Gracias a ti, aquí estamos, a tu disposición. La gente, que les recordamos aquí en los comentarios que nos dejen si han visto alguno de estos coches aquí en España, en algún otro sitio. Y nos comenten un poco a ver si lo conocían, si saben de la existencia de él y todo lo que nos pueden aportar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.